La gran pregunta es si Sebastián Palacios es jerarquía. Claro, llegó el primer refuerzo de Talleres, por fin, por fin dejar de especular, dejar de este nombre sí, aquel no. Si bien el mercado todavía continúa, quedan dos largos meses, el primer refuerzo va a ser presentado, por supuesto, en este caso por Talleres y es nada menos que Sebastián Palacios, el tucu, en su tercer paso por Talleres. Y en este caso la pregunta que se hace todo el hincha, todo el socio y todo el periodismo también diría es Che, ¿Palacios es jerarquía? Es un futbolista que ilusiona, es un jugador que termina siendo importante en este mercado de pases y la verdad que yo veo dos campanas muy marcadas, dos posturas claras en los hinchas. Veo una postura de los hinchas que dicen no es jerarquía, no es el jugador que se estaba esperando y veo otra postura de hinchas, de socios y hasta del propio periodismo que dice ¡Ojo! Este tipo es del estilo que el socio le estaba pidiendo a Talleres, experimentado, que conozca la camiseta, que tenga muchos partidos en su espalda y todo lo que venimos remarcando. Bueno, a ver, me parece que hay una postura en el medio, me parece que hay una doble lectura. Yo estoy más cercano a pensar que el tucu Palacios es jerarquía y lo decía en un reel en Instagram. Aprovecho para pedirte que me comentes acá abajo primero, ¿es jerarquía para vos antes de ver el video? Pone pausa y comentame, ¿es jerarquía? Aprovecho, pone el me gusta, suscríbete y por supuesto seguime en Instagram, así estás más pendiente del día a día y del contenido, además de acá en YouTube, por supuesto, ¿no? Pero digo, yo estoy en el medio porque yo en un reel, hace un par de semanas, cuando dio a conocer Nacho Castellano la información, colega de 351 Deportes, decía, obvio que jerarquía se dio a Palacios. Obvio, ¿cómo no va a ser jerarquía a un tipo que se pone por tercera vez la camiseta de Talleres, rinde o ha rendido en las últimas dos ocasiones? Entonces, en este caso viene del Panathina y Cos de Grecia, que quizás sea la duda con relación a nosotros, la verdad que el fútbol griego no sabemos, no lo seguimos, ¿no? Vemos cuál es su continuidad, si es rápido, si es lento, si es físico, si es menos físico, si el que juega en el fútbol griego está a la altura del fútbol argentino o no. Lo que sí sabemos es que nuestro fútbol es competitivo, es muy físico y es difícil adaptarse. Ahora, ¿saben que para mí Talleres tenía que ir a buscar un tipo que llegue, se ponga la camiseta, un par de entrenamientos, entienda la idea del entrenador y adentro? Bueno, Palacios es un jugador que para mí va a llegar, se va a poner la camiseta, va a entrenar un par de días, va a hablar con Riboneto, va a ver el equipo y se va a poner la camiseta y va a salir a jugar. No sé si como titular o como suplente, porque esa también es otra lectura, y acá lo voy a citar a Pablo Chucre. El Pablito ponía un tuit que me pareció bastante interesante cuando salió esta cuestión de Palacios y él decía básicamente, hay dos lecturas para el mercado de pases y el nombre puntual de Palacios. La primera, si se queda Ramón Sosa, es jerarquía. Porque vos, un ataque con Sosa, con Palacios, con Girotti, con alternativa de Martínez, de Ramiro Ruiz Rodríguez, de Barticciotto y todo, te encontrás con un equipo más que completo y con muchas variantes en el ataque. Ahora, si se va Ramón Sosa, estamos hablando de otra postura, otra conjetura se puede sacar de la llegada. ¿Por qué? Porque uno entiende que si se va Sosa, Palacios viene a suplir ese lugar. Lo que a mí me gustaría saber es, Palacios, ¿entra Palacios y sale Ramón Sosa? ¿Llega este jugador como para ponerse esa camiseta de reemplazante de, en este caso del paraguayo? Porque ahí creo que se le pone un peso encima. Ahí me parece que el hincha estaba esperando nombres quizá un poco más importantes en el caso de Pavó, de Domínguez. Y digo Domínguez porque, a ver, hasta cierto punto yo pongo el caso de Domínguez, el jugador de gimnasia es Grima La Plata, por sobre el de Palacios, por una cuestión. A Domínguez lo tenemos todos los fines de semana, entonces quizá es más probable que nosotros digamos, no, Domínguez, ¿cómo entre Palacios y Domínguez va a elegir a Palacios? Si Domínguez es un crack, lo vamos a vender a 15, pensará el hincha de talleres, o pensará que piensa la dirigencia, porque claro, lo tenemos en el día a día, gimnasia de Grima La Plata lo vemos habitualmente, vemos los goles, vemos los resúmenes, es un nombre que tenemos más acentuado en nuestro día a día. Evidentemente, no vamos a saber si Domínguez rinde con la camiseta de talleres o no. Y lo que tiene de garantía, en este caso Fassi y Riboneto, es que muy probablemente Palacios venga, se ponga la camiseta y rinda, o por lo menos conoce la idiosincrasia del equipo, conoce al hincha, tiene partidos encima. A ver, repasemos números rápidamente. En Panathina y Cos jugó 120 partidos, convirtió 26 goles y 13 asistencias. O sea, estamos hablando de números muy buenos para un extremo con gol y con llegada y con asistencias. Después en talleres jugó 54 partidos, convirtió 19 goles y 6 asistencias. En Independiente, que se le vio un gran nivel, 51 partidos, 6 goles y 6 asistencias. En Boca jugó 49 partidos. O sea, estamos hablando de que su último paso por Grecia jugó la mayor cantidad de partidos, lo que no había hecho, tanto en Arsenal, como en Newell's, como en Boca, como en Independiente y como en el propio Talleres. Hace dos años está, jugó promedio 55 partidos por año, es decir, era titular indiscutido. Convirtió 26 goles. A ver, en cuanto a números fríos, yo creo que es un buen refuerzo, muy bueno e interesante desde lo numérico. En cuanto a actualidad, es muy difícil saberlo. Si está físicamente, yo la verdad que no creo que tenga que hacer una adaptación demasiado grande, que tenga que estar seis meses parado, porque es un tipo que físicamente siempre fue dotado, siempre fue rápido, siempre fue veloz, siempre respondió rápido su cuerpo, porque es un tipo, insisto y vuelvo a remarcarlo, que para mí no es menor, conoce al club y este sería su tercer paso por talleres. Y porque es un jugador que claramente tiene varios partidos en su carrera como para demostrar y como para llegar a una institución, ponerse la camiseta y no sufrir tanto esta cuestión de adaptarse y todo lo que hablamos habitualmente en el fútbol. Creo que la llegada de Palacios hace ver este cambio de paradigma en la elección de los refuerzos. Porque antes a jugadores como Palacios, como Bota, jugadores con una edad avanzada, era muy raro verlos en talleres, diría que no los veíamos, porque no era elección del entrenador y tampoco era elección principal de la dirigencia, porque talleres siempre perfiló sus refuerzos a apuestas. A jugadores que rindan, que tengan un par de buenos partidos, que tengan varios buenos meses y después potenciarlos para así poder venderlos y sacarle un rédito económico muy importante. La urgencia de talleres ahora es responder en lo inmediato. Y para lo inmediato vos necesitas tipos que tengan esa experiencia. A mi entender, Palacios la tiene. Y yo por ahí me cruzaba y decía, che, pero al final no termina de convencer nada a veces en talleres. Porque si viene un Palacios con 31 años y experiencia, no, porque está muy grande, porque viene del fútbol griego, porque no va a rendir, porque está mal físicamente, porque no lo vimos, porque esto, porque el otro. Pero si llega un pibe como X, no sé, Angulo, como llegó en la temporada, no, porque es muy pibe, porque esto, porque el otro. Yo creo que hay que entender también que lamentablemente talleres sale a un mercado a competir con Boca y con River. Primero con la bicetera y después con la chapa. A los jugadores que vos vayas, por más plata que le pongas, en la gran mayoría de los casos, si vos le pones Boca o River y talleres, van a terminar eligiendo Boca y River por sobre talleres. Pero no es por una cuestión de que talleres sea chico, grande o mediano, sino por una cuestión de lo que es, primero estar en Buenos Aires, segundo en Boca y River, te potencia para la selección y lamentablemente te da un valor de un par de millones encima. Son muy pocos los futbolistas que pueden elegir hoy talleres por sobre Boca o River como lo hizo Rubén Bota. Y me van a decir, joa, si lo hizo Rubén Bota, ¿por qué no lo puede hacer otro futbolista? Es muy difícil el mercado. Es poner mucha plata, es ir a buscar tipos que cobran millones al año y en los cuales talleres tienen que entender que si bien tiene la plata porque va a vender a Sosa, porque vendió a Valoyes, porque vendió a Villagra, porque vendió a Michael Santos y todo, también tiene que haber un equilibrio. Yo estoy de acuerdo con el hincha que dice, este tiene que ser el mejor mercado de pases. Comparto y sigo insistiendo que este, si talleres quiere seguir soñando, tiene que ser el mejor mercado de pases en la historia de Andrés Fassi. Y por eso creo que Palacios es un buen refuerzo y es jerarquía. Al fin y al cabo, si yo junto todo lo que le fui diciendo, todos los datos, toda esta cuestión de la experiencia, si juntamos que es un tipo que va a ser su tercer paso y los otros dos anteriores le fue muy bien, si empezamos a analizar lo que hay disponible en el mercado de pases, las características de los futbolistas, y que es un jugador que si está físicamente bien, puede funcionar muy bien en este equipo, estamos hablando de un tipo con jerarquía. Después, obviamente que no va a ser lo mismo si se va Ramón Sosa y te dicen que el reemplazo de Ramón Sosa es Sebastián Palacios, o si se queda Ramón Sosa y el reemplazo de Ramón Sosa no es Sebastián Palacios, sino el propio Ramón Sosa por lo menos seis meses más. Estamos hablando de ahí de un plantel súper competitivo, de un plantel amplio, de un plantel que tiene muchas variantes en ataque, que puede formar con dos naves por los costados y con un nueve, y que puede formar con un nueve muy marcado, con una nave por un costado, por un avión, sea Ramón Sosa, Palacios o Martínez, y del otro lado tener equilibrio con Barticciotto, Ramiro Ruiz Rodríguez, de Pietri, o el que ustedes prefieran. Estamos hablando de dos cosas distintas. En los dos casos, en las dos variantes, se quede Sosa o se vaya Sosa, yo creo que Palacios termina siendo jerarquía igual para un plantel que va a competir en campeonato local, para un plantel que va a competir en Copa Libertadores, y para un plantel que va a competir en Copa Argentina. ¿Entienden más o menos a lo que voy? ¿Entienden más o menos de qué va esta contratación? Aparte, yo vuelvo a marcar, en el fútbol argentino es muy difícil salir a buscar un tipo de las características de Ramón, porque te van a pedir 15, 20 palos, 10, 8, 9 palos por el 50% del pase, y si Talleres vende a Ramón Sosa en 15, en 20 palos, no va a salir a gastar lo que vendió por Sosa. Esto lo sabemos de sobra, y esto lo entendemos, y lamentablemente es así porque es la política que tiene el presidente. Vos tenés la posibilidad de traer un tipo libre, de pagarle solamente el contrato, y después aprovechar otras oportunidades que aparezcan en el mercado de pases. Yo, particularmente, pienso que si vos a Alejandro Martínez lo pones bien, y lo digo hoy, 17, 16 de julio, lo digo hoy, creo que Martínez puede ser un refuerzo, porque en cuanto a lo que mostró, y al poco tiempo que estuvo en cancha, ha rendido espectacular a Alejandro Martínez. Entonces, ahí vos tenés otro tipo que vos dándole confianza, poniéndolo bien físicamente, puede representarte un jugador importante de cara al segundo semestre. Pero bueno, al fin y al cabo, vos qué opinás? ¿Es jerarquía? ¿No es jerarquía? ¿Es un refuerzo? ¿Es una incorporación? ¿Te gusta? ¿Te ilusiona la llegada de Palacios? ¿Te hubiese gustado que llegue otro? Yo creo que también tiene que ver un poco con el nombre, ¿no? El nombre rutilante que veníamos manejando por ahí los periodistas, esta cuestión de se va Sosa y llega Pavón, se va Sosa y van a ir a buscar a otro jugador experimentado como Domínguez, una de las joyitas que tiene el fútbol argentino, y tantos otros nombres que sonaron de extremos, y bueno, Palacios dentro de esos jugadores que sonaron hasta el propio Sanabria, quizás sea el más terrenal hasta en un punto, porque yo sigo marcando que es un gran nombre. Bueno, no sé qué opinan ustedes, quiero leerlos acá abajo, suscríbanse, comenten, activen la campanita y presten atención que ahora más que nunca hay que darle con toda la movida al canal que arranca de nuevo el fútbol de Córdoba y ahí vamos a estar con nuevos videos, con más contenido y por supuesto con el resumen de los partidos como lo hacemos siempre. Nos estamos encontrando, aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.